bienvenidos amigos a un nuevo vamos a ir a ver si hayamos aquí un par de limones vamos a ir al super super market a super market mire qué bonito esto esta vista como si a cierra te cesamos y era una tarde qué bonito como cantan los pájaros pidiendo agua y como crees que saber ahorita verdecito así es que vamos a ir a ver si hayamos un par de limones miren qué bonito imagínate en los supermercados como los venden y mira aquí como se hallan casi todas las cosas miren lo que más me encanta del campo miren chulada de toro miren hermoso 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 va china aquí hay pozo y ese pozo sirve o está sucio está aterrado mira esa gajita de mango esa gajita de mango para hacerla con sal, limón y chile qué chulada ella está madura el cutuco ahí está una hay hasta otra de estos son los que hacían los guacalitos los guacalitos para sacar el atol ahí tiene uno la árbol y ve de esas de cutuca y lo único compañero mío lo partió y sacó toda la comida pero esa comida no, esa bolada no se come no ah, este, eso es para, cómo se llama, para hacer, no, la semilla que trae para hacer horchata no hay limón ya pues no ya pues no la regamos, no hallamos en el supermercado pero ni un limón hay, mira empieza ahí está, mira empieza los limoncitos apenas, apenitas, que es de miedo ahí está, mira yo ando un poco mal por la gripe, vamos a ver el mango qué rico, yo estoy en una gaja sí y ellos son bien dulcitos es rico para comenzar unos tres días este deslechando si y la cáscara es bien dura ajá, son bien duras deslechando también hay hay, el que hay mango ah, mango ahí ando el cago también también hay mango qué bonito todo, allá está la milpa esto es becati bajave bosque ten expulso o punterilla ahí están esos ajá, de ahí es acudirlo sí, pero quiero vení acá, te voy a enseñar no, no puedo en dos vacas ah híjole, te llenaste de pupú de vaca vaya ah, no, ve, no están en esa en la otra en la otra están mirá acá, aquellos tres que están allá llaves los rabos sí tirales pues ya javier, te lo llevo yo y este que está aquí no sirve ah, no, no, no sirve, está golpeado ajá, y vas a las uñas a la luna no, 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 no puedo te nevo, ya ver yo me dolió la mano vamos a ver, si los bajos los tengo que cachar bueno, pues estamos el arroz y vamos a ver hay tres vamos a tirar primero el mango vamos a ripeo con este izquierdo veníte China Jenny Jenny, veníte veníte casi, casi vamos a ver con esto hey hey mira ahí ahí está mire no, ahí está 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 malo con esta ñuca y se van a acordar de este video cuando los manguitos estaban bajitos aquí era cuando venimos a grabar un video ah, sí, es cierto estos son los mangos que dijo Chele que les iba a dañar se van a acordar del video les voy a dejar el video al final de este se los voy a dejar ahí para que ustedes vayan y lo toquen para que los vean todavía tiene varios y si vieras que como estuvo descargado y aquí veníamos a recoger con mi tía porque a ella le gusta este mango mire qué belleza bien fresquito se siente está cachado con este el que está más maduro y crees que más allá no hay así el río vamos a ver vamos a dar vueltas ahí ponerlo sí, porque como así vamos a regresar ¿te acordás que aquí andábamos? sí, que fuimos allá a ver las otras ahí también sí ah, los naces aquí hay varios van a acordar van a ir el palito de naces pero están chiquitos les falta todavía no, yo creo que ya vamos a ver el espejo ¡Tres pájaros! aquí está otro también mire, chéle mire, ve ahí hay varios vamos a llevar mango como no hayamos limón ahí está uy los ando cachando y me andan cayendo yo voy a apiar yo voy a apiar malditos sabrosos tan verdes y deliciosos mira ese que está ahí ve Katy y estos que son los últimos han quedado chiquitos espérate espérate que así eran chulos eran chulos sí ahí está otro si le pego esa rama cae en todo fíjate bien Katy le voy a crear este mango primero solo uno me lo hace vaya con este garrote ese mango es delicioso soy terrible con esta ñuca hasta yo me lo miro pero ese cholo y ese es tan bonito mire con esa vara sí vamos a bajar ese que está aquí ve mira ah ese abajito y después vamos a bajar acá el cholo y trae otro allí mire si le hace si tiene ah ahí está ahí está ahí está ahí está tiernito mira ¿cuál es? uh sí todavía ahí ve tiene también tiernito y no crean que están aguados sino que están duritos con estas piedras me voy a bajar aquí al hulpo no hombre Arlen no lo puse no lo puse no lo puse Arlen Arlen aquí hay un tierno aquí hay un tierno no no ya ni deja eso que es un tierno no no ese está tierno China aquí lo voy a lavar vamos a bajar vamos a bajar hagasse para acá vamos a ver si bajo este último venga lo vamos vamos a ver si le pego es que son bien son bien son terrible con esta ñuca así hasta yo me almir que chulada de de mango ahí está otro ahí está otro ah pero están verdes bueno enseñarles cómo está el paisaje ahí todo eso de verde ahí está ya empieza a verdecerse y es que el que está allá ¿cuál? los hermanos no lo baje yo no ah no fue el que tiré creo yo sí porque está como pelado ahí lo vamos bueno enseñarles allí a ver cómo vamos para llevar a los perros vamos a ver un poquito ah no este no sirve aquí tiene ya están como ya cayeron no los pajaritos lo picaron y lo picaron de aquí se pudrió no sirve miren veníamos por limones pero vamos con mango así es que con estas imágenes nos vamos a despedir espero les haya gustado el video cuando quieran venir a disfrutar un par de manguitos tienen que venir acá abacate aquí por aquí por este sector por lo que dicen para bajarlos y que se deslechen no es que tenemos que venir a bajarlos con ellos ahí está otro mira ahí está otro ajá vamos a bajarlos con ellos no se olviden de compartir suscribirse dejar su like activar la campanita y nos vemos hasta la próxima salud salud chau 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 chau